Sí, el portal de inversor. Esto se trata de un portal digital en el cual a través de él intentamos sintetizar toda la información económica, sectorial, estratégica de la Municipalidad de Posadas, buscando atraer inversiones locales, nacionales e internacionales. ¿A quiénes alcanza? ¿Al comercio común? Esto está dirigido a empresarios locales, también dirigido a inversores nacionales e internacionales. Con esto lo que estamos buscando es consolidarnos como un aporte de acceso a la información sectorial, a la información económica, que el sector privado pueda acceder a información consolidada, sintetizada, estratégica de la ciudad y desde ahí, por supuesto, acompañarlos en la toma de decisiones y acompañarlos en su inversión. ¿Esto le va a permitir al comerciante saber en qué invertir y en qué sector es el más débil o el que más conviene? Sí, correcto. La búsqueda es que nosotros podamos instituirnos como un articulador, al mismo tiempo también ayudarlos en la red de contactos, al mismo tiempo ayudarlos en los trámites que van a necesitar generar un soft landing, básicamente un desembarco de estas inversiones y acompañarlo en ese proceso. ¿Dónde se va a dictar esto? ¿Cómo va a ser el sistema? Esto es un portal digital, pero en realidad esta es la materialización básicamente de una interrelación estratégica entre el sector privado y la municipalidad de Posadas. ¿Y esto viene un poco a sumarse a las medidas que ya se están tomando, de agilizar la forma de inscribir los comercios, de tratar de que sea todo más ágil para lo que es el comerciante? Sí, sin duda alguna. Esto es una herramienta más de la batería de herramientas que se están generando desde la municipalidad para poder facilitar el desarrollo económico de la misma. ¿Cómo nace la idea o por qué nace esta idea? Bueno, nace justamente a partir de buscar sintetizar información, nos encontramos en muchas reuniones con el sector privado a partir del cual encontramos que se necesitaba un desarrollo de información sectorial, información estratégica, información económica que ellos necesitarán para la toma de decisiones. Entonces, bueno, a partir de ahí hemos encontrado este portal para viabilizar esa realidad. ¿Va a quedar abierto? Esto por supuesto es abierto para todos, pero realmente esto es algo vivo, básicamente esto representa esta unión, ¿no es cierto?, y esta articulación, este dinamismo entre el sector público y privado de las ciudades Posadas. ¡Gracias!